Déjame decirte algo que ya sabes. Cuando sentís que la cosa está difícil, o parece no tener solución, ponele corazón. Ponele corazón y hace más de lo que todos esperan de vos. Ponele corazón como lo haría un gran capitán, en cada batalla. Aunque gane, aunque pierda. Ponele corazón tanto como una madre de un niño que viene a Teletón. Ponele corazón a todo lo que vivís, decís, sentís, compartís. Ponele corazón para volver a creer. Ponele corazón y empujemos juntos, hasta que caigan las barreras que todavía discriminan. Ponele corazón a todo lo que haces, y va a llegar el día en el que todos van a seguir tu ejemplo. El día en el que todos sincronicemos nuestros corazones. Ese día, por fin vamos a poner a Paraguay de pie. Y entre todos, vamos a animarla a caminar. Ese día está llegando. Teletón, ponele corazón. Teletón, ponele corazón.